Voy caminando sin miedo hacia el amanecer En tus suegritos mi voz se te siento muy fiel No, no quiero más, no voy a bajar No es tarde para saber que la vida es tan fraca como una vela Que nunca en un segundo tu nombre se lleva Hoy nos engañas, sabelo bien Tu mambo hoy no es tan fácil La vida ya está llena de sorpresa Porque estará tu piano esta malita piedra No es justo ni quiero tirarla de vos Solo queremos arrojar una soga de alquero ¡Ey! 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 Un olor me mata, no voy a bajar Tienes tarde para saber que la vida está traciendo Una vela que el viento en un segundo tu nombre se lleva ¡Que vamos! No puedes engañar sabiendo bien tu mambo con este cambio si te ayudas y te halla la sorpresa porque está la tu pierna tan mal en las piedras un sol inque nos tiran a de buen que no queremos arrojar un alzor al agujero Ay mucho ¡Mucho! ¡Mucho! Yo me sacaba la sola Y ahora ¡Garguien que no te puse la otra se nos rende la pala ¿que nos quiere versan de la shimai? yo pasé la fuerza esa pala la mamá ¿que nos quiere versan de la shimai? yo pasé la fuerza ¡Vope! 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 ¡He! ¡Hey! ¡He! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos ya con chapa, mi amor! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! No necesito ni ver, jamás lo he mostrado, es algo que no lo necesitamos ver, mientras lo he mostrado, es algo que no lo necesitamos ver, mientras lo he mostrado, es algo que no lo necesitamos ver, mientras lo he mostrado, es algo que no lo necesitamos ver, mientras lo he mostrado, es algo que no lo necesitamos ver, mientras lo he mostrado, es algo que no lo necesitamos ver, mientras lo he mostrado, es algo que no lo necesitamos ver, mientras lo he mostrado, es algo que no lo necesitamos ver, mientras lo he mostrado, es algo que no lo necesitamos ver, mientras lo he mostrado, es algo que no lo necesitamos ver, mientras lo he mostrado, es algo que no lo necesitamos ver, mientras lo he mostrado, es algo que no lo necesitamos ver, mientras lo he mostrado, es algo que no lo necesitamos ver, mientras lo he mostrado, es algo que Necesitamos en el caso, no quiero ser porque Necesitamos en el caso, no quiero ser porque Necesitamos